Hola, soy Nicola, Nicola Tesla. Hoy afronto una difícil tarea, la de admitir mis propios errores. Hace muchos años escribí lo siguiente. Con el claro entendimiento del mecanismo y modo de acción de nuestros órganos, eliminamos todo duda en cuanto a la realidad y la verdad de las impresiones recibidas desde el exterior, y por tanto, desechamos ese insano escepticismo en el que incluso las grandes mentes cayeron. Es decir, que gracias a nuestros sentidos percibimos la realidad tal y como es. ¡Qué grande soy! No eres grande y no tienes ni idea, y ahora yo tengo que retractarme. ¡Imposible! ¿No conoces el experimento del gorila invisible? Demostró que si el cerebro está atendiendo a algo concreto, puede ser ciego a otras cosas que ocurren alrededor, aunque sean del tamaño de un gorila. ¡Imposible! Y eso no es lo peor. Nuestra imagen del mundo al completo es en realidad una invención del cerebro. Una invención muy útil, eso sí. ¡Imposible! Vaya, pues sí que andas hoy corto de palabras. Voy a ponerte unos ejemplos sencillos. ¿De qué color ves la cruz central de estas imágenes? ¡Qué fácil! Gris la de la izquierda y amarillo la de la derecha. Espera, espera, vamos a quitar algunos detalles. ¿Grises? ¡Las dos son grises! ¡Touché! Nuestro cerebro produce el color interpretando las distintas longitudes de onda de la luz, pero también tiene en cuenta el entorno. Así, en ocasiones, una misma longitud de onda puede representar colores distintos. Bueno, pero estamos hablando de colores. Tampoco creo que sea tan grave confundir un color con otro de vez en cuando. Yo vivo en un permanente blanco y negro y, por tanto, no tengo ese problema. Pues no. Me temo que esto ocurre con toda la información sensorial que recibimos. Probemos con el oído. Mira a este señor. A ver qué dice. Ahora cierra los ojos y vuelve a escuchar. ¿Cambia algo? Suena distinto, ¿no? Sí, querido. El efecto McGurk. El efecto McGurk describe un fenómeno de la percepción que muestra la interacción de la vista y el oído cuando escuchamos. Cuando un sonido va acompañado de información visual que corresponde a otro sonido, el cerebro crea un tercer sonido. Sí, el sonido corresponde a va, pero la imagen a ga, así que nuestro encéfalo construye un tercer sonido, da. ¿Lo ves? Nuestro cerebro construye la realidad permanentemente. Y no es lo peor. Nuestro modo de construir la realidad no es ni mucho menos único. En el mundo animal existen multitud de formas de percibir la realidad. Por ejemplo, los murciélagos generan su imagen del mundo a través de la información auditiva, lo que ocurre también en buena medida con los delfines. Incluso entre los animales que emplean mayormente información visual también hay diferencias. Las abejas ven las flores de distinto color que nosotros al percibir la luz ultravioleta. Y las serpientes, que ven la luz infrarroja, pueden distinguir a sus presas en la oscuridad. ¿Ves? Puede que haya tantos tipos de realidad como de individuos. Mal, 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 mal. ¿Qué te pasa? ¿Te has rayado? ¡Mi pajarita! Pero no sufras. En tu época no se sabía mucho sobre el cerebro. Anda, anímate. ¿Quieres que te cuente algo maravilloso? Las palomas pueden ver el campo magnético de la Tierra. Ah, pues mira. Pero entonces, ¿las maravillas de hoy siguen siendo los sucesos corrientes de mañana? Vale. Ą ребенn Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą obviously la Echete el truedo, modus operandi Venga, acción, grabando, acción Digo, perdón, le he por culo al sonido Venga, freudilla, eh ¡Corte! Me voy a dar que pasar con el zapataki, venga 20 Audio 20, acción Grabando, audio 22 Acción ¡Tucho otra vez! Uy, perejera, repite Repite, repite Seguimos grabando Acción Sí, la imagen corresponde a va, pero el sonido corresponde a ga De modo que nuestro cerebro construye... Es encéfalo, perdón Da igual Acción Sí, el sonido corresponde a va, pero la imagen corresponde a da Así que nuestro encéfalo construye un tercer sonido Es a ga Ga Es un ga y el tercer da Es va-ga-da Vagada Vagada Sí, la imagen corresponde a va, pero la imagen no Sí, el sonido corresponde a va, pero la imagen a da Así que... No, a ga Vagada Vagada Qué cagada Acción Digo grabando, perdón Digo... Digo ga Digo ga Te has metido Vagada No, no corto, no corto, no corto No corto, no corto No corto, no corto, no corto No corto, no corto, seguimos Venga Acción Sí, el sonido corresponde a va, pero la imagen a ga De modo que nuestro encéfalo construye un tercer sonido Da ¿Ves? Nuestro encéfalo construye continuamente... Ya hemos terminado con esta parte entonces... La RUINA DE LA ARTICULACIÓN rótuliana ¡Suscríbete!